por eso, y no, no puede pasar eso o sea, eso no está prohibido aquí en la casa claro que está prohibido, y aparte decirle mariquita de pueblo, eso no eso no va, eso no es cierto, eso está mal con ustedes Maripili Rivera no sé si Puerto Rico que no amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos al cuarto tierra hablando sobre Maripili y es que comentan que ya no la quieren dentro de la casa pero bueno, vamos a ver un poco lo que pasó después de la salvación y el posicionamiento del día de hoy vamos a ver por acá somos hombres y somos de la vieja guardia los dos somos unos lobos del mal me llevo de ti tu valentía y pues la jefa les dijo que por favor se dijeran cosas que se llevan de uno o de otra persona ahí comentó Lupillo Rivera que se lleva la valentía de Alfredo Adame pero bueno, vamos a notar lo más interesante de esta plática que fue lo de Lupillo y lo de Maripili fue justamente el momento aquí tenemos a todos en la casa y a continuación te voy a mostrar lo de Lupillo y Maripili que literal ya se pidieron disculpas ya se pidieron perdón pero a costa de lágrimas así como la escuchan Maripili estuvo llorando ahí con Lupillo Rivera después de estar escuchando lo siguiente y es que Lupillo felicitó a Maripili por el hecho de que hizo a un hijo tan caballeroso como lo es Yoyo ya que el hecho de que fuera a la casa le lanzara flores a su madre tomarse el tiempo de venir desde Estados Unidos únicamente para eso pues dice Lupillo que es algo de respetar y que Maripili ha hecho las cosas bien con respecto a Yoyo y eso es lo que más le gusta a Lupillo Rivera digámoslo así en el aspecto de que es muy muy buena madre pero bueno vamos a seguir viendo que es lo que sucedió aquí a continuación vamos a ver el momento en el que Maripili comienza a llorar que fue justamente aquí que es cuando le dice lo de Yoyo aquí podemos ver como llora Maripili después de estar muy muy frontal con la frente en alto y Lupillo con esas palabras le hizo llorar gracias me llevo de ti y pues bueno vamos a ver un poquito de lo que pasó después de esto que es por acá somos hombres somos hombres aquí estuvo la censura y bueno aquí vemos a todos ya preparando la cena muy hambrientos después de ese posicionamiento Lupillo Rivera bajó a platicar un poco acerca de la cena de nominados que estuvo tranquila que como que lo más fuerte fue lo de Alfredo Adame y Cristina que por ahí pasó por otro lado aquí tenemos a Maripili platicándole todo a Paulo todo lo que pasó en la cena diciendo que le intentaron desenmascarar sacándolo de la melaza pero dice Maripili que ella les dijo desde un inicio que conoció a la melaza en el hotel que hizo una videollamada con su esposa y que saliendo de aquí les iba a llevar bueno les iba a mandar ropa de la que produce obviamente para que le generen publicidad esto es lo que comentó Maripili el día de hoy mientras tanto los chicos del cuarto tierra aquí los vemos probando la comida y pues vamos a ver un poco más de lo que estuvo pasando aquí en la casa de los famosos procura procura tú 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 ya tú cargas tu propia verdad tú cargas habla por ti olvídate de los demás y pues aquí le dice Patricia que ya no se preocupe por los demás que ya no meta las manos al fuego por los demás habitantes que porque son malagradecidos como sabemos eso pasó con el cuarto tierra que Maripili comenzó a decir que ella siempre los protegió que ella siempre los cuidó para que el cuarto tierra le pagara de esta manera pero bueno aquí vemos Alfredo Adame ya preparando más bien quitando sus maletas y vamos a ver un poco más de lo que sucedió más adelante yo no tengo largos así tengo pero me apetece llevar ese que es un color como importante de una vez y pues como les digo ya están comenzando a desempacar después el cuarto tierra quería hacer una especie de junta aquí en la en el gimnasio pero como no les movieron la cámara pensaron que no había nadie y mejor decidieron irse por ahí vemos haciendo señas para ver si hay vida en esa cámara y como no hubo mejor se fueron a la habitación a platicar los censuraron pero al regreso comenzaron a hablar acerca de Maripili que dijo cosas muy feas de los habitantes del cuarto y que lo dijo también en la divasa que le dijo que era una mariquita de pueblo eso está mal por eso y no puede pasar eso y aparte decirle mariquita de pueblo eso no eso está mal con ustedes Maripili Rivera no sé si Puerto Rico ya no le digan Maripili Rivera porque por ahí dice Lupillo Rivera que ya no digan Maripili Rivera porque hace quedar mal a su apellido por otro lado comenta Ariadna que está muy mal lo que hizo de la divasa y literal que si a poco Puerto Rico va a apoyar a una mujer así como lo es Maripili aparte decirle mariquita de pueblo eso no yo sé que esa mujer no representa Puerto Rico Puerto Rico es un país que yo vea que no conozco es un país encantador pero conocemos a gente de Puerto Rico toda la gente y ahí comenta Lupillo Rivera que conocen a gente de Puerto Rico y saben perfectamente que no son como Maripili que tienen muy presente que no Maripili no representa a Puerto Rico porque si lo hiciera los dejaría quedar muy pero muy mal y yo sé que esa mujer no representa a Puerto Rico Puerto Rico ella solita le está dando foco a otra puertorriqueña que la verdad pienso que puede ser mejor persona a lo que veo y pues comenta que puede ser mejor persona a lo que ve Lupillo Rivera el hecho de que este de que otra participante como lo es Patricia esté aquí y representa Puerto Rico y ella solita habla mal de todos aquí mal y de ti también hablo mal así que ahorita no las hacen a nosotros después vienes tú después vienes tú y pues ahí vemos como le dan esta advertencia también a Serrat sobre Maripili que ahorita se las está haciendo el cuarto tierra de que los está culpando los está difamando los está tratando de hacer menos pero dice este Ariana que se lo va a hacer también a a Serrat en su momento entonces se pusieron las cosas muy intensas aquí en el cuarto tierra después de que Maripili hiciera todo este show en el posicionamiento decidiera abandonar al cuarto tierra decidiera nominar a Lupillo Rivera obviamente el público lo vio muy mal y por eso es que están aquí ahora pues en contra de Maripili pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos no olvides no olvides no olvides suscribirte al canal Gracias.